Y aquel consul se enamoró, dos días en la cama, reventando al morrán, pero apartando el pedazo tan molesta que hoy, se quemó a un ruina para comprar. Y aquel consul se enamoró, dos días en la cama, reventando al morrán, pero apartando el pedazo tan molesta que hoy, se quemó a un ruina para comprar. Y aquel radiador, dijo los gladiadores, grabó tu brazo y espadazo, el partaco terminó. Grabó tu brazo y espadazo, el partaco terminó. Grabó tu brazo y espadazo, el partaco terminó. ¡Saltidó! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!